Música Hey mis perros viejos, y arrancamos con nuestra rodada aquí con el amigo Adilberto y nos vamos para el Parque Natural Nacional Chingaza. ¡Nos fuimos! Así es, allá lo esperamos. Y les cuento que el día de hoy estuvimos de buenas porque salimos antes de que diera inicio una maratón ciclística que casi nos cierra el paso a conocer nuestro destino. De Villavicencio salimos solos con Adilberto, integrante del Club Jurassic Biking, y el cual para mi suerte vivió en San Juanito, fue docente en este lugar y se conoce el lugar como La Palma de su mano. Por otro lado, en el punto conocido como La Vara, Vía Nacional, nos espera Cristian, quien se unió por redes sociales y el cual viene bajando de Bogotá a unírselos en ese punto. Bueno muchachos, aquí nos reunimos con Cristian. Cristian viene bajando de Bogotá y nos reunimos aquí en su DS. Hey muchachos. ¿Qué más Cristian, hermano? Vino aquí. Víjalo, ¿no? ¿Cómo vamos? A ver, ¿ustedes van a desayunar? ¿Cómo? ¿Acá o allá? ¿No se desayunamos? ¿No se van a pasar allá? ¿Listo? Entonces aquí ya estamos desayunando, ahí está donde hay Alberto. Y de aquí ya arrancamos. Esta ruta va a estar muy chévere. La vamos a hacer es al contrario, vamos a empezar subiendo por Fomeque a salir a Monterreyondo. Entonces... Fomeque, La Laguna de Chingaza, San Juanito, Calvario y Monterreyondo. Así va a ser la ruta de hoy, entonces esperemos siga haciéndose un buen día para hacer unas tomas aéreas y quédense ahí conectados porque va a estar muy buena esta ruta. De Villavo, ¿dónde la vuelta? 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 Sí. Es que es harto. Sí. 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 Sí, es que sí es el mismo. Entonces, esta es la última rodada del año 2021 y nos vamos con naturaleza como nos gusta a nosotros. Listo, señores, ¡nos fuimos! ¡Wow! 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 Apenas salimos de la vía nacional ya se veía la destapada, muchachos, que nos estaba esperando en esta nueva aventura para el páramo de Chingaza. El día de hoy vamos a conocer el Parque Nacional Natural Chingaza, un paraíso natural escondido entre las montañas de Cundinamarca, el cual alberga una majestuosidad y un encanto sin igual. Bueno, muchachos, ya vamos subiendo para el páramo. La vía está, pues, hasta el momento está bien. Ha estado chévere, interesante. Allá va Don Edilberto, ahí va Cristian. Y nada. Vamos a ver cómo está el páramo ahorita. Ojalá y no llueva. Ojalá no llueva para que no se nos complique la ruta. Porque, pues, hasta el momento ha estado genial. Lo que sí es seguro, mis perros viejos, es que nos van a esperar paisajes y una aventura sin igual en esta nueva ruta del día de hoy. ¿Eso es Ubaque? Muchachos, allá como tal podemos ver a Ubaque. Y aquí vamos, ¿cómo va Cristian? El Cristian le va cogiendo el tiro al destapado. Va un poco quedado, pero... Ahorita le saca aire porque... Ahorita le saca aire porque... Ahí te vas a 10 kilómetros allá y encuentra a Choachí y ahí sale a Bogotá también. ¿Por este lado? Por este lado sale a Bogotá. Choachí sale por... Esa es la dosa de a Choachí, ¿no? A Choachí y a Bogotá. O sea, para salir a... Por esto es de la Virgen. Montserrate, la Virgen que hay allá. Montserrate. Ahí por ese lado saliste, por allá sale. Es que la ruta, la ruta como tal original que yo iba a tomar era Monterredondo, todo esto. Y de aquí sube la ruta a salir a Montserrate. Ajá. Pero pues obviamente, pues yo no la iba a hacer hasta Montserrate, sino que aquí ya bajaba uno a la principal otra vez a Villavicencio. Sí. Bueno muchachos, esto ya es Fómeque. Llegamos a Fómeque. Bueno, aquí vamos a aprovechar muchachos y vamos a retanquear. Bueno, aunque yo todavía vengo a full, lo vamos a retanquear. Y continuamos. Listo muchachos, ya retanqueamos. Yo que le retanqueé cuatro mil pesos a la moto, ya otra vez quedó full. ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil pesos? ¿Siete? ¿Siete? La misma. Fómeque es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca. Ubicado en la provincia de Oriente, a 56 kilómetros de Bogotá. Cuenta con una población de 12 mil 157 según el último censo realizado. Tiene una superficie de 55 mil 565 hectáreas, de las cuales 27 mil 148 están declaradas como parque nacional. representando el 49% de su territorio, en donde alberga el área silvestre protegida más importante del departamento de Cundinamarca y uno de los ecosistemas que mayor beneficios económicos le produce al país. generando más de 14 metros cúbicos de agua potable por segundo, el 15% de la energía hidroeléctrica del país. Además de un sinfín de beneficios ambientales. Por su relieve montañoso, se puede encontrar alturas que oscilan entre los 800 a los 4000 metros sobre el nivel del mar. Contemplando ecosistemas variados con una valiosa diversidad en flora y fauna. Y oficialmente ya cogimos la ruta de parques nacionales. De acá para arriba hasta el páramo solo nos espera una ruta deliciosa de off-road señores. Ya no veremos pavimento sino hasta San Juanito. Bueno mis perros viejos, espero puedan disfrutar de las tomas naturales que les voy a ir dejando de acá en adelante. Y se animen a hacer esta ruta con sus amigos, con su parche. Ya, ya. ¿Qué dicen muchachos? ¿Será que me caigo o será que no? Sigamos viendo el video mejor. Hey, si te va gustando este video no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. No me caí, no me caí señores. Ay, venga lo grabamos, paremos un segundito. No, ya está muy cerca. ¿A dónde? A la ruta. Paramos o no paramos? Sí, sí, paremos un segundito acá. Las piedras. Bueno, la fresa va genial. Las motos van genial, esas motos son muy guerreras. Bueno, cuéntales a los seguidores qué es este cañito que hay acá. Este es el Río Negro, el que cruza allá por Caquesa, el que vemos bajando por la vía Villavicencio. Ah, vean muchachos. El que cuando se crece ahí en Puentequetame, eso pasa de lado a lado y se estuvo llevando la bancada. Aquí lo ve chiquitico. Aquí lo ve chiquitico, sí. Eso. Cristian, ¿cómo va su experiencia por esta carretera, por esta ruta, hermano? Una chimba. Lo mejor. Este tipo de cosas no se pueden dejar de vivir. La naturaleza, hermano. Full niebla. Y muchachos, vean, este es el Río Negro. Full agua. Full cambio de agua. Ah, qué bonito. Vean esos hermosos frailejones. Todas esas montañas llenas de frailejones. Ya vamos a llegar a la laguna, señores. Ya vamos a llegar. Vean esa maravilla, señores. Ya ya les comparto a esta laguna. ¡Buenos días! ¡Buenos días!